Y todos arriba saltando 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 Ay sirena, sirena, sirena Sirena encantadora, sirena Ay sirena, sirena, sirena encantadora, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena La vida que estoy pasando, sirena En esta calle derecha, sirena, sirena Mañana me voy contigo, sirena, sirena Ahora me voy contigo, sirena Ahora le cantamos a todas las lindas chiquillas Me voy contigo, sirena, 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 sirena Linda chiquilla, ¿qué es lo que me has hecho? Linda chiquilla, ¿qué es lo que me has hecho? Amor de mis sueños, ¿qué es lo que me has hecho? Para yo quererte, para yo amarte Para yo quererte y nunca olvidarte Por ti escribo versos, por ti te los canto Por ti escribo versos, por ti te los canto Si me das un beso, mis penas se alegran Si me das un beso, mis penas se acaban Vamos César Rivera, con ritmo y sabor Para gozar los carnavales Si me celas amorcito, si me celas cariñito Si me celas amorcito, si me celas cariñito Más y más te de querer, más y más te de amar Más y más te de querer, más y más te de amar Si me celas amorcito, si me celas cariñito Si me celas amorcito, si me celas cariñito Más y más te de querer, más y más te de amar Más y más te de querer, más y más te de amar Y como baila, que di a la esposa, Estefan Guzmán Los amores de mi vida, alegría, alegría Bailando y gozando, bailando y gozando Salta que salta, 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 salta que salta, salta Los paradigmas del Perú Gracias por ver el video